Es tarde Es tarde Ya me voy Mi negrita me espera Hasta mañana Porque cuando salí Dijo negro No tardes En la ciudad Si yo no vuelvo Mi negrita se desverará No se acostará Déjenme irme Que es muy tarde ya Voy sin miedo de la noche Que muy negra está El hombre bueno No teme a la oscuridad Yo ando por buen camino Y en mi soledad Déjenme irme Que es muy tarde ya Voy sin miedo de la noche Que muy negra está Déjenme irme Que es muy tarde ya El hombre bueno No teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjenme irme Que es muy tarde ya Déjenme irme ya Eh, déjenme irme ya Mi negrita se desvelará Déjenme irme Que es muy tarde ya Como yo soy negrito bueno Ando sin miedo En mi soledad Déjenme irme Que es muy tarde ya Mi negrita se desvelará Si yo no llego temprano Si yo no llego temprano Déjenme irme Que es muy tarde ya Déjenme irme ya Déjenme irme ya Me quiero ir ya Sacude, zapato viejo Vuelve y sacude Déjenme irme ya Déjenme irme ya No teme, no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjenme irme Que es muy tarde ya Si no regreso pronto Mi negrita Amaya se desvelará Déjenme irme Que es muy tarde ya Déjenme irme ya Déjenme irme ya Oye, camarada Déjenme irme Que es muy tarde ya El hombre bueno No teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjenme irme Que es muy tarde ya En tu ajena